María Luisa Costa habla de la grave situación que viven las comunidades indígenas en la costa caribe, en especial por el asedio de los colonos del lugar. La audiencia de hoy realmente fue muy interesante porque nos dio la oportunidad de expresarle al Estado de Nicaragua la situación de la costa caribe, la grave situación que atraviesan los pueblos indígenas de la reserva de la biosfera de Bozahuas, la que desde el 2015, de manera sistemática y generalizada, está siendo atacada por colonos armados con armas de guerra en contra de esas comunidades desarmadas y está creando una situación de verdadera emergencia, una situación que ha causado desplazamientos forzados, que si es verdad que en la actualidad hay mil, alrededor de mil personas indígenas desplazadas internamente, en algún momento hubo hasta tres mil, incluso en la República de Honduras. Y además de eso, se encuentra en un proceso de exterminio, en el sentido de que los alimentos que ellos necesitan para su subsistencia, que es el agua, lo que ellos siembran. Acosta catalogó como crímenes de lesa humanidad lo que viven los pueblos indígenas de la costa caribe, que son menospreciados por su lengua, origen y religión. Los colonos se apoderan de las áreas, se apoderan de las tierras y no les permiten a ellos regresar a sus tierras de las cuales dependen, su subsistencia depende de la caza, de la pesca. Y bueno, esa es una de las características que tiene el crimen de lesa humanidad de exterminio. O el genocidio, que también, además de eso, es en contra de grupos específicos, de grupos fácilmente diferenciables por la cultura, por la lengua, por su origen, por su religión, como es el caso de los pueblos indígenas. Entonces queríamos poner al gobierno, al estado de Nicaragua, en conocimiento de esa grave situación. Para Noticias 12, Jelmy Canales. Gracias.